Hemos convocado esta reunión, esta manifestación pacífica con la finalidad de culminar lo que hemos llamado nosotros la Semana de la Indignación Nacional, que habíamos arrancado con un campamento instalado frente al Ministerio de Salud y de la Protección Social. Una vez terminado ese movimiento en el día de ayer, luego de firmar un acta de compromiso para levantar ese movimiento, decidimos entonces marchar en el día de hoy. Estamos marchando, todo el pueblo está marchando porque estamos indignados, estamos indignados por todas las cosas que hace el gobierno en contra del mismo pueblo, somos un Estado social democrático y lo último que se está pensando es en el Estado social en el pueblo. Por empleo digno, por un empleo decente, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, para que fluyan los recursos de la salud, para que haya una mejor atención de calidad a los usuarios, a los enfermos que acuden a estos hospitales, para que cese definitivamente la intermediación de las EPS que se apropian indebidamente de los recursos que deberían ser destinados para el pago de los trabajadores y que deberían ser destinados para recuperar la salud de los usuarios y los pacientes que acuden a los distintos hospitales en este país. Somos anónimos, somos anónimos Bogotá, nuestras máscaras no significa que queramos ocultarnos, nuestras máscaras significan igualdad, todos somos iguales y como somos parte del pueblo, simplemente llevamos las máscaras como un anonimato. Y además de eso pues, tratando de promover un proyecto de ley estatutaria, proyecto de ley 105 que ha sido presentado ante el Congreso de la República para que la salud sea considerada como un derecho humano fundamental y no sea tratada como una mercancía más en este mercado de la salud para el pueblo colombiano. Universidades públicas, universidades privadas, sindicatos, la gente en general. La idea es que lo principal son los grupos sociales, las universidades, ya te dije, y los sectores de la salud. Esa es la razón por la cual estamos hoy manifestando el rechazo a esas medidas antipopulares del gobierno, el rechazo a ese colapso de la salud, el rechazo para que sea definitivamente derogada la ley 100 del 93 y para que cese definitivamente la oprobiosa contratación que ha sido prohibida por la Corte Constitucional de mantener trabajadores vinculados por OPS, por bolsas de empleo, por cooperativas de trabajo asociados, por SAS o por contratos sindicales para realizar actividades propias y permanentes que le corresponden es a la planta de personal y no a través de contratación con terceros.